Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas aquí, a este espacio informativo diferente de Radio Buñol. Ya sabéis que aquí hacemos un repasito rápido de la actualidad, en media era más o menos, de todos los medios que tenemos a nuestra disposición para que salgáis de casa con una buena información, por lo menos lo más amplia posible dentro de lo que disponemos. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por supuestísimo. Ya sabéis que antes de empezar el programa estáis todos y todas invitados. Si queréis hacer algún comentario, una pregunta, una queja, una propuesta, lo que queráis, ya sabéis. Entonces, teléfonos, radio, redes sociales, micrófonos, todo para vosotros. Bueno, hoy estamos a viernes 12 de enero. Ya si os habéis salido a la calle, ya os habéis dado cuenta que hoy hace un frío de bonito. La verdad es que creo que uno de los días más fresquitos de este cortito invierno que estamos teniendo. Y nada, y vamos a hacer el repaso ya. Tenemos a los mandos técnicos, a Rodrigo Puché, para que os haga llegar la emisión a vuestras casas. Y a los micrófonos, pues como cada mañana, pues Cristóbal Aró, para contaros toda la actualidad de una manera diferente. Vamos allá. Empezamos ahora ya con los... Un saludo también a toda la comarca, por supuestísimo. Y también recordaros que si queréis escuchar este programa o cualquier otro de Radio Buñol, tenemos las redes sociales, e-box y la plataforma de YouTube para que lo podáis ver y escuchar en cualquier momento, cuando queráis. Bueno, como decía, vamos a empezar con las portadas. Y hoy es uno de estos días en los que la prensa parece como muy tranquilita, ¿no? La impresión que me daba... Bueno, y lo que pasa es que hay alguna noticia por ahí también. Y, por supuesto, todas las malas noticias que llevan ya mucho tiempo en marcha continúan, ¿eh? El genocidio en Gaza, la guerra en Sudán, en Irak, en fin, todas estas cosas que tenemos muy olvidadas, pero que continúan ahí. Continúa muriendo gente intentando llegar a Europa por los mares. En fin, lo de siempre. Eso ya es aparte, ¿no? Pero los periódicos de hoy, pues parece que están muy tranquilitos. Vamos allá. Empezamos. El Barça le ganó a los Asuna allá en Arabia. ¡Qué cosas, eh! La Eurocopa, la Supercopa en Arabia, de España. Bueno, el Barça, Osasuna, ganó el Barça 2-0. Lo cuentan en el país, en el mundo, en la razón y en la vanguardia. Lo de que la Unión Europea quiere patrullar el Mar Rojo para... Para que los barcos de armas continúen llegando a Israel y los barcos también continúen su camino con más tranquilidad, según dicen. Lo cuentan en el país solo. Luego también nos cuentan, también solo en el país, en lo de que el Israel acusado de genocidio en el Tribunal Internacional de la Haya. Y también lo cuentan en la vanguardia. El resto de los periódicos parece como que se olvidan del tema, ¿no? Bueno, por cierto, también comentaros que solamente ha sido Sudáfrica el único país del planeta Tierra. Ahora se han unido tres o cuatro más. Pero el único que planteó una denuncia contra Israel por genocidio. Ahí están averiguando si es o no, como si hubiera que averiguarlo. Bueno, luego lo de Chuntz y la inmigración. Ya sabéis que el gobierno central de aquí del país de España le ha concedido el sector de la inmigración a Chuntz, en Cataluña. Y enseguida han mostrado la patita. Se les ve el plumero enseguida con que se van aproximando ya a las posiciones más de extrema derecha con el tema de la inmigración. Los de Chuntz, que siempre han sido de derecha bastante extremada, ¿no? Bueno, pues eso, lo de Chuntz y la inmigración lo cuentan en todos los periódicos, en los cinco. Luego lo de Ecuador, la situación que está ocurriendo allí después de lo que ocurrió en la emisora de televisión y con el tema de los narcos y todo lo demás, que ya se sabe cómo funcionan estas cosas. Lo cuentan solo en el país y en el mundo. En el país nos cuentan la Unión Europea preocupada por el repliegue industrial de Europa. Pues menudo panorama llevamos. En el país nos hablan de los pellets. El único que nos cuenta lo de los pellets, seguramente han dicho que hay que ponerlo en algún otro rinconcito escondido hasta que se pase, ¿no? También lo cuentan en La Razón, pero por otros motivos. Diciendo que el gobierno central está utilizando el tema de los pellets para atacar a la chunta. Bueno, en La Razón nos hablan también de que Trump dice que el juicio que tienen contra él, que es una mentira. Y en La Razón nos cuentan lo del tema que hay entre Yolanda Díaz y Podemos. Y también nos cuentan el tema este de las empresas que se fueron de Cataluña, que si van a volver, que si no quieren volver, que si unos ponen facilidades y otros dificultades, en fin, lo de siempre. Y vamos a la vanguardia. Y ahí nos cuentan que el rey, el que tenemos aquí, Noel de Abu Dhabi, dice que con un Estado palestino se solucionaría el problema de Gaza y de Palestina y de Israel. Es un poco de ingenuidad, así que me parece que es, pero en fin, vamos allá. También es verdad que es lo que dice, por ejemplo, Estados Unidos, con lo cual ya sabemos, cuando uno mira a quién tiene al lado, pues ya se sabe de dónde está, de qué lado estás y a quién tienes enfrente. Bueno, en La Vanguardia también nos cuentan que Cataluña limitará los alquileres desde febrero, el precio de los alquileres. De momento es la única comunidad en España que va a aplicar la ley de vivienda, por lo que se ve. Bueno, y ya hemos terminado, para que veáis que los temas de portada, pues no sé, vosotros opinaréis al respecto. Vámonos a los deportes y aquí es sencillísimo, sencillísimo, sencillísimo. El Barça ganó a los Asuna 2-0. Pues no. Súper revancha en la portada de marca. Ajuste de cuentas en la portada de As. Súper clásico, mundo deportivo. Y habrá clásico en Sport. Y luego, pues si os interesa alguna cosa más, aparte del Barça, Sainz lidera otra vez el Dakar, que no sé cómo se llama ahora. Lo cuentan en As, en mundo deportivo y en Sport. En Malumano, España se encontrará con Croacia. Y en Waterpolo, España pasa a la final. Y luego, una noticia para los aficionados al fútbol. Correa, tentado por una oferta en el fútbol saudí. Correa y la mitad de los futbolistas del mundo, ¿no? Bueno, ya se sabe que donde hay dinero no manda marinero. Y ya se sabe, Arabia Saudí junto con China son los que tienen la pela por el petróleo, claro, en el caso de Arabia. Bueno, con esto terminamos los deportes, o lo que sea. Y nos vamos a la economía, o lo que sea también. Que aquí es hablar de dinero siempre, ¿no? Nos cuentan, continúa el tema de Grifols, la farmacéutica española, que parece que no solamente hacía historias contables un poco dudosas, sino que además tenía un holding de la familia, todo queda en casa, para evadir impuestos, supongo, porque era un paraíso fiscal en Europa. Y entonces, pues parece ser que la empresa iba haciendo trapicheos, en fin, lo de siempre. Lo raro es que acusen a Grifols cuando lo hace media, ¿qué media? El 90% de las grandes empresas del mundo y de IBEX y de todas partes. Pero, en fin, ahora le toca a Grifols. Luego también nos cuentan en cinco días que ya se admiten los fondos en Bitcoin en Estados Unidos y lo cuentan también en El Economista. Y luego una noticia. Ayer era Iberdrola, la Audiencia Nacional le perdonaba una multa por haber manipulado el precio de la luz. Y ahora la Audiencia Nacional, el tribunal este que procede del franquismo y que le hace los negocios y le hace los favores a quien corresponda. Bueno, pues ahora la Audiencia anula una multa de 91 millones a cuatro bancos españoles. Son los cuatro grandes, ¿eh? No tenéis que preocuparos. En fin, he leído la noticia para ver si había por dónde cogerlo y la verdad es que tienen muy poca vergüenza el asunto. Pero, en fin, ya lo veréis si queréis. En los diarios digitales lo cuentan bastante mejor, claro, más claro. Y luego también nos cuentan lo de Cataluña, que pone límites a los alquileres en Cataluña, claro. Lo cuentan en expansión. Vamos a la Comunidad Valenciana y a ver lo que nos cuentan. Si estaba la cosa muy tranquilita o muy poco, con mucho, con poca enjundia, en los periódicos nacionales y en los demás, en la Comunidad Valenciana todavía es más sosa la cosa, ¿no? Mirad, Valencia, capital verde. Lo cuentan en Levante, en 20 minutos y en las provincias. Lo de las empresas de Cataluña, que se vinieron aquí a la Comunidad Valenciana, pues dice Mazón que va a continuar dándoles facilidades para que se queden aquí. En fin, no hay nada como ser empresario para que te traten bien. Si eres un ciudadano de a pie, ya te las buscarás, pero si eres una gran empresa, maravilloso. Bueno, lo de los chunts, aquí en todos los periódicos de la Comunidad Valenciana, el acuerdo del gobierno central con chunts y lo que le han concedido la inmigración, que pobres inmigrantes con chunts. Bueno, lo de las subidas a la Real Escasa lo cuentan en Levante. Y también en Levante nos cuentan el manto de la Virgen, esta que quieren hacer récord Guinness los floristas de Valencia. Y lo de que Canet quiere poner bollas inteligentes para evitar el oleaje intenso. Yo, cuando leo estas noticias, no sé si estoy en un planeta normal o un poco enfermo, ¿no? Evitar el oleaje intenso con bollas inteligentes y mallas de red metálicas. En fin, no sé. Seguimos. En el Diario Mediterráneo nos cuentan de la nieve al calor primaveral. Dicen que van a venir otra vez la primavera. O no, que va a venir, ¿no? Que continuará la primavera después de estos tres o cuatro días de fresquito. En el Diario Mediterráneo también nos cuentan lo de la moción en Vinaroz. La moción en Vinaroz es lo que durante varios días, en todos los periódicos y las televisiones, ocurrió, por ejemplo, en Pamplona, ¿no? El cambio de alcalde porque unos cuantos se juntaron y eliminaron a la lista más votada, ¿no? Pues en Vinaroz pasó lo mismo, pero aquí le llaman moción en Vinaroz. Bueno, también nos cuentan en el Diario Mediterráneo lo de los pinchos en Benicarlo. Y Daniel Luque, que es un torero, que dice que quiere torear seis victorinos. Como veis, todo noticias fundamentales para la vida en el planeta. En 20 minutos nos cuentan la peor cosecha de olivas en 40 años, lo de que Mazón quiere poner multas por competencia desleal en el sector textil, y el rey de Dinamarca, que van a nombrar, bueno, van a nombrar, no. Los reyes no se nombran, se heredan. Bueno, pues en Dinamarca van a poner otro rey y van a hacer mucha fiesta por eso. No sé por qué hacen fiesta por tener un rey, pero en fin, ya sabrán. Bueno, ya sabrán qué os tengo que contar si tenemos aquí dos. Bueno, en el Diario Informaciones nos cuentan la serie Ley del Mar, con una fotografía en portada. También nos cuentan lo de las zonas verdes en Alicante. En Alicante también tienen un alcalde que sigue la tónica de los anteriores de derechas que tenían. Dice que aquí, os cuento rapidito, porque es que es muy gracioso. Bueno, muy gracioso no, es triste, pero en fin, os lo cuento. Ahí se le concedió, ganó una, bueno, ganó, dieron como ganador de una oferta para zonas verdes a una empresa que era la más cara de todas. Una de las empresas que había intentado conseguir el contrato denunció, ganó, porque era injusto la cesión, pero el Ayuntamiento de Alicante dice que no, que continúa con el que era más caro y que indemnizará a la compañía que denunció porque habían incumplido la normativa. Como veis, le va a costar un montón de riñones de dinero a los alicantinos, pero como tienen mayoría absoluta, como en varias partes, pues oye, continúan haciendo lo que quieren. Bueno, también nos cuentan lo de fugas en el trasvase, en la conducción del trasvase en Orihuela. Es una foto curiosa porque dice que lo utilizan los coches para lavar lavaderos de coches aprovechando la fuga de agua. Menos mal que estamos pidiendo trasvase. Y luego lo de las vacunas sin cita. Y nos vamos a las provincias y aquí me quedo con una frase de boluda, el empresario del puerto de Valencia, que hablando sobre esto de las empresas de Cataluña que van a otras partes, que si tienen que devolver a su tierra de origen o no, que si incentivaremos para que no se vayan o para que vuelvan, en fin, todas estas cosas, boluda lo tiene clarísimo. Las son empresas, ni catalanas ni valencianas. Lo ha dicho perfectamente claro. Las empresas no tienen patria, ni lugar de nacimiento. Solo tienen dinero y cuanto más, mejor. Para que luego hablen de patria y de España muy grande y que se rompen y esas cosas. Bueno, boludo lo tiene clarísimo. No se rompe nada porque no son de ninguna parte. En las provincias también nos cuentan lo de las materias primas por el Mar Rojo, lo del edificio Vélez y Vents que se ha restaurado. En fin, cuando queráis pensamos sobre el tema de las instalaciones en el puerto de Valencia con las megaconstrucciones. Y luego lo del parricida. Y hemos terminado. Como veis también aquí hay un montón de cosillas, pero en fin, no sé qué importancia le daréis vosotros. Y una vez terminado ya con las noticias en papel impreso, pues vamos a las que recogemos aquí en Radio Buñol, en kiosco de prensa de los diarios digitales y así completamos un poco la información de este mundo tan revuelto que tenemos. En el diario público nos cuentan Chuntz endurece su discurso sobre migración después de recibir las competencias en la materia. En fin, que no nos pase nada con Chuntz y con todos los demás. Ya se les ve la patita de que dentro de poco estarán votando con Vox que los ametrallen a los que vengan en patera. Bueno, la tala de árboles de la línea 11, ahí en Madrid, por supuesto, ya se sabe que allí en Madrid está acabando con todos los árboles que puede, amenaza un entorno de Madrid declarado patrimonio mundial por la UNESCO. Mira. Ah, mira, por cierto, en las provincias también cuenta que la alcaldesa de Valencia y el gobierno de la Comunidad Valenciana dicen que no es plantar árboles, ser verdes, sino una cuestión de mentalidad. Pues yo sé qué quieres que te diga con la mentalidad. No se oxigena al planeta. Pero, en fin, vamos para allá. La Audiencia Nacional anula una multa de 91 millones, nada menos que la multa la había puesto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque acusaba a cuatro grandes bancos españoles de vender derivados sobre tipos de interés, una cosa muy, una milonga de estas para engañarnos a todos, ¿no? Por encima de los tipos de interés oficiales. Y los cuatro bancos habían puesto de acuerdo en engañar a toda la gente vendiéndolos con interés más alto. Bueno, pues eso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia consideró que era un arreglo entre cuatro para engañar a todos los españoles y les metió una multa de 91 millones. Y la Audiencia Nacional les arregla el saquito a los cuatro grandes, BBVA, Santander, Sabadell y La Caixa. Supongo que luego les darán alguna cesta en Navidad a la Audiencia Nacional. Digo yo, ¿eh? No sé. Bueno, el Zendal de Ayuso. ¿Os acordáis que aquí lo presentaban como el hospital mejor, más data para las grandes epidemias y para solventar la descongestionar la sanidad? Bueno, el Zendal de Ayuso, la joya para descongestionar la sanidad, cerrado en plena escalada de contagios. Bueno, luego nos cuentan aquí que Ultras de AFD, uno de los partidos Ultras en Alemania, parece mentira que Alemania tenga partidos Ultras, pero en fin, si los tenemos aquí. Bueno, aquí no los hemos dejado de tener nunca, claro. Se reunieron con neonazis en Alemania para planificar expulsión masiva de inmigrantes. Dentro de nada se reunirán con Schultz. También nos cuentan, aquí esto me ha llamado la atención porque no tenía ni idea, pero en fin, me imagino que si yo que me interesan estas cosas no me entero, imaginaros al resto de los españoles. Pero en fin, para que no nos cuenten la historia de otra manera, de cómo ocurrió, pues el diario público de vez en cuando te pone informaciones de acontecimientos de la guerra civil española, que siempre es interesante recordarlo para no cometer los mismos errores. Y ahí hoy aparece un reportaje chulísimo sobre la masacre de Santa Coloma de Keralt en Barcelona. Ahí el ejército franquista, el golpista de Franco, ametralló a por lo menos doscientas y pico mujeres, niños y ancianos en esta población. En fin, lo digo, estas son informaciones para aquella gente que dice que con Franco vivíamos mejor. Bueno, y luego también en el diario público un reportaje con fotos por Palestina, para que tengáis una idea de por qué Sudáfrica ha denunciado a Israel por genocidio. Con estas fotos lo veréis muy clarito, aunque parece mentira que lo tengan que demostrar en un jurado internacional que la haya. Bueno, vamos al diario.es y aquí mirad qué noticia para que veáis en qué manicomio estamos viviendo. Si cambio los nombres, la gente se volverá loca, pero como no lo voy a hacer, bueno, sí, lo podemos hacer como ejemplo después. Entonces, Estados Unidos y Reino Unido bombardean Yemen y escalan el conflicto en Oriente Medio. Vamos a cambiar los nombres, si queréis. Putin bombardea Yemen. Imaginaros cómo estaría el mundo y todos los periódicos y televisiones, ¿no? Pero es Estados Unidos y Reino Unido. Ale, como hacen lo que quieren, pues entonces aquí nadie se molsquea ni nadie se preocupa y, por supuesto, nadie sabe nada de todo esto, claro. Y si lo cuentan será porque hay que proteger el paso de los convoyes marítimos para que puedan llevar armas a Israel, para que puedan continuar matando bebés. Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores expedienta a Deutsche Bank por infracción muy grave en la venta de derivados a clientes españoles. Mira, lo mismo que hicieron BBV a Santander, Sabadell y la Caixa, lo estaba haciendo también el Deutsche Bank. La Comisión Nacional del Mercado de Valores expedienta, pero luego siempre tenemos a la Audiencia Nacional para que te quite la multa. Maravilloso. El Consejo General del Poder Judicial, ese que tenemos ya cinco años y casi dos meses con el mandato caducado, gracias al PP, que no quiere renovarlo, porque como tiene tantas causas penales pendientes de los jueces que tienen que renovarse, pues mejor no renovarnos, ¿no? Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial, que hace un mes o una cosa así, salió por primera vez en la historia, los jueces que no se pueden manifestar, a manifestarse porque el gobierno les acusaba de laufare, es decir, utilizar la justicia para derribar al adversario. Bueno, pues los jueces del Consejo General salieron a la puerta para decir ¿cómo se atreven a decir eso? Bueno, pues un senador del PP en el Senado, en el Senado, no en la calle o en un tuit, dijo que el juez de la Gürtel aplicaba laufare contra el PP, ¿vale? Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial, que salió a manifestarse contra el gobierno porque les acusaba de laufare, dice que no defiende al juez del caso Gürtel que le acusan de laufare porque no implica descrédito. Es decir, que todos los jueces que se manifestaron porque les acusaban de laufare, ahora dicen que no van a proteger a un juez que acusan de laufare porque no pasa nada. Bueno, con eso terminamos el panorama judicial aquí en España y vamos a los diarios digitales de aquí de Buñol y de su comarca y empezamos por hoy un clic. Y aquí nos cuentan, esperad un poquitín porque aquí esta pantallita ya sabéis que se va desplazando. Aquí, el Partido Socialista de la Hoya de Buñol califica de injusto el plan abierto de inversiones de la Hoya. Léedlo si queréis averiguar al respecto a lo que sea. La Diputación de Valencia destina casi 13 millones a la Hoya de Buñol-Chiva y Macastre recibirá un millón de euros de Diputación de Valencia para los proyectos enmarcados en el Pla-Obert de inversiones. Me quedo a medias porque la pantallita se desplaza mientras estoy leyéndolo y no voy al mismo ritmo. Y luego ya con esto terminamos hoy un clic y nos vamos a comarcar el CV que aquí ya me deja tiempo para leerlo con tranquilidad. Nos cuentan de la Hoya de Buñol-Chiva, la Diputación financia el carril ciclopeatonal que unirá Siete Aguas con la estación de Renfe. También nos cuentan que Chiva acogerá en febrero la jornada de puertas abiertas sobre emergencias y seguridad pública. Y luego ya lo que comentábamos estos días atrás, dos valencianos triunfan con la Orquesta de Cámara de La Usana. Esto en Comarcal CV. Y terminamos con tu comarca que nos cuentan aquí, que Chiva también lo cuenta. Chiva acogerá la jornada de puertas abiertas sobre emergencias y seguridad pública 2024 que organiza la Consellería de Justicia e Interior. En Chiva, Elisa Núñez muestra su apoyo a la nueva sede judicial de Chiva y anuncia el inminente inicio de la digitalización del registro civil del juzgado de paz de la localidad. Y luego también la Diputación de Valencia da un paso más en el proyecto que unirá Siete Aguas con la estación de Renfe a través de un carril ciclopeatonal. Y también aquí recogen las declaraciones del Partido Socialista de La Hoya que califica de injusto el plan abierto de inversiones de la Diputación. Dice que la Diputación tiene obligación de velar por los intereses de todos los municipios y comenta que los municipios más pequeños han sufrido un recorte, según ellos, de 17% en las inversiones que anteriormente recibían. Bueno, con esta última información terminamos el repaso de la actualidad aquí en Buñol y en la comarca y también terminamos el recorrido informativo de todos los medios de los que disponemos para contároslo aquí en este breve repaso a la actualidad. Muchísimas gracias por vuestra escucha, ya sabéis, y os invitamos a continuar en la sintonía de Radio Buñol con toda su programación y también, por supuesto, invitaros el próximo lunes a continuar bien informados aquí en esta media hora a esta misma hora, por supuesto, y además muy buen fin de semana, por supuesto, a disfrutar del buen tiempo que dicen los meteorólogos que se aproxima con la primavera que continuará. Muy buenos días y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!